Por ese lado de Antioquia hay mucha gente intimidada, pero así casos de invadir la propiedad de impedir la familia, de intimidar a las personas, no, creo que fue a raíz del evento del 26. Fue la respuesta, a decirle cuidadito, en Barranquilla el 90% da por el sí, hay que parar eso, eso es así. Y como cuando están tocados se obmovilan, tenemos ejemplos a través de la historia de la extrema derecha que se enloquece y mata y destruye cuando se siente tocada, entonces yo creo que está muy clarito. Yo no tengo miedo porque no tengo a nadie, lo hice de propósito porque mi misión es esa, construir la paz, construir la vida y lo he hecho siempre. Yo no tengo miedo. Me matan, la gente sabe por qué me mataron, a cuántos han matado, a cuántos han asesinado, cuántos amigos no han dado la vida por este proceso. Porque siempre hemos estado en este proceso, ahora que Juan Manuel Santos lo ha asumido como Estado me parece maravilloso. Y seguramente si ellos se ponen pilas esto saldrá bien, pero tienen que ponerse pilas de verdad. Lo que pasó hoy el sábado es algo muy grave, gravísimo, porque a cualquiera de ustedes le pueden hacer lo mismo. Y ustedes si tienen mucho que perder, yo no tengo nada que perder, no tengo nada que perder. Por lo tanto, que piensen intimidarme, pues olvídese, que no me han intimidado. Y yo creo que lo que anhelábamos desde niños, porque nosotros nacimos en medio de la guerra, en medio de la sangre, en medio de la explotación, en medio de la humillación. Y eso fue evolucionando. Y en Colombia entonces nos arrodillamos no solamente al blanco ni al extranjero, sino al narcotraficante y al paramilitar que tiene las armas para hacernos callar de miedo. Y por eso nosotros anhelábamos la paz. Y la anhelamos porque aún no está construida. Se firma el exceso bilateral al juego. Quiere decir que ya no, la sangre de nuestros hermanos campesinos, la sangre de los policías, la gente de nuestros soldados, que son gente del pueblo, paridos por mujeres de los barrios populares. Los hijos de aquellos que nos destruyen, de aquellos que nos explotan, de aquellos que nos chupan la sangre, no van al ejército. Van al ejército los pobres, los hijos de las madres solteras que tienen que prostituirse para poder comer. Ya podemos, en lugar de balas, utilizar el verbo. El verbo que estoy utilizando hoy. El arma más poderosa que tenemos los humanos. Transmitir la verdad con el verbo. No es necesario más nada. No es necesario más nada. No es necesario más nada. Porque no es necesario para poder comer. Ese momento es un momento de la paz de los valientes. Hacer la paz requiere una inmensa cuota de valentía. No es cierto que la paz sea de los cobardes. La guerra es de los cobardes que mandan a otros a morir. Que quieren que se maten los jóvenes en los campos colombianos. Pero ellos quieren seguir tomando whisky en los clubes en Bogotá. Quieren que la guerra siga porque ellos no son los que la pelean. Así que la paz es de la valentía y no de la cobardía en Colombia. Quedan lo que queremos que se acabe. Los secuestros, el paramilitarismo, el hambre, la enfermedad, la miseria, la precariedad. Que nos roben la tierra, que nos quiten la posibilidad de ser humanos como todos. Aquellos hombres y mujeres que luchamos por una Colombia digna, distinta, en paz. Donde nos queramos por lo que somos y no por lo que tenemos. Tenemos que conocer a Barranquilla entrando por el rincón latino para entender cómo se construye un ordenamiento territorial para la paz. Cuando el río Magdalena llega aquí, llega llorando. El río Magdalena llega llorando porque los cuerpos de hombres y mujeres han estado clamando heroídos en el río Magdalena. El río Magdalena llora. Yo sé que la firma de los acuerdos de La Habana no son la paz. Nosotros en las organizaciones de derechos humanos estamos convencidos que estamos firmando un acuerdo de salida política a negociar el conflicto armado interno. Para que haya paz en Colombia se requiere el ejercicio pleno, la garantía plena de los derechos humanos. Que la gente tenga trabajo, que la gente tenga educación, que la gente tenga recreación, que haya salud. Esa es la paz estable y duradera. Eso solo lo conseguimos con el compromiso de todas y de todos ustedes. Bueno, el testimonio de los que estaban allá. Los tipos dijeron, somos de las autodefensas, no somos ladrones. Somos de las autodefensas y venimos a darle el primer aviso al viejito HP de Barroquí. No puede seguir apoyando el sí, no puede seguir trabajando por eso que dicen paz. Somos de las autodefensas y no se envía el comandante Mapeo. No sé si será verdad, será mentira. Ahí están las autoridades para que investiguen si es verdad o es mentira, si son de las autodefensas o no. Pero tú sabes muy bien, ahí es donde Uribe debería responder. Él no acabó con los paramilitares y él saca pecho diciendo eso. Y otros dicen que no, que ellos existen y que ahora se llaman Bacrín. Pero eso yo no lo sé. De todas maneras, se presentaron como autodefensas. Somos de las autodefensas y venimos por orden del comandante Mapeo. Y las informaciones nos las dieron desde Barroquí. Teníamos que anunciar esto para que estemos alertas todos. Y precisamente para alertar a santos, a Cristo, a Villegas y a todos aquellos que son responsables del blindaje de este proceso de paz. Si nosotros de verdad creemos en esto, tenemos que arreglarlo. No hacer paz. Todos los posacuerdos son difíciles, son tortuosos. Recordemos en Salvador. Recordemos Chile con Allende. Recordemos Nicaragua. Recordemos Brasil. Entonces, todos son tortuosos. Pero estamos viviendo una época diferente. Estamos viviendo unas circunstancias muy especiales para Colombia. El proceso lo está apoyando todo el mundo. Hasta los gringos hipócritamente lo están apoyando. Y todos los países del mundo tienen los ojos en Colombia y en Santos. Entonces, nosotros no podemos amedrantarnos, no podemos quedarnos en silencio. Y cobartemente, dejar que las cosas pasen. Tenemos que enfrentarnos y decirles, asesinos, van a matar, mátenme. No tengo miedo, expulquenme. Bien, rastreen todo lo que yo hago. Listo. Y así todo el mundo. Porque si todos nos ponemos en el mismo pie de lucha, las cosas van a ser mucho mejor. Si nos acobartamos y nos quedamos en silencio, lógicamente. Porque esto va, la guerra, no vamos a buscar víctimas y victimarios de la guerra. No, 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 aquí todos somos víctimas y también victimarios. Por nuestro silencio, por nuestra apatía, por nuestra cobardía, por nuestro temor, nos quedamos callados. Entonces, somos también victimarios. Porque todos tenemos responsabilidad en esta guerra maldita que nos ha destruido. El mensaje para Juan Manuel Santos, para Cristo, para Villegas es ese. ¿Cuál es el brindaje? ¿Qué seguridad tienen los amigos nuestros que no necesariamente son de izquierda? Sencillamente, quieren la vida, quieren la paz, quieren la tranquilidad para nuestros hijos, para nuestros nietos. No podemos seguir viviendo en medio de la sangre, de las masacres, del terror, de la intimidación. Entonces, Juan Manuel, te invito al Rincón Latino, vente y mira, y mira el trabajo de 30 años de sangre y de sudor de un pueblo hambriento, de un pueblo marginado, que transformó los excrementos en vida sin la ayuda del Estado Barranquillero, sin un centavo del Estado Barranquillero. Vente, vengan y vean, porque no los traen nunca, porque no les muestran la realidad de Barranquilla, la realidad de hambre, de inseguridad, de la ciudad más insegura del país. El único baluarte de la paz en Barranquilla es el Rincón Latino. No hay otro baluarte, no hay otro baluarte. A la mayoría no les interesa la paz, porque saben que con los acuerdos de La Habana se les va a caer todo el andamiaje de mentira y de explotación que tienen montado. La Habana se les va a caer todo el mundo.